En estos tres meses hemos seguido juntos sin balón. Bienvenidas, bienvenidos. Han escuchado un momento de radio en carrusel de aquellos meses complicados de primavera. Momentos difíciles en los que lo de menos, que es el balón, dejó de rodar. Y el deporte paró esos meses en los que nos quedamos todos en casa y la radio volvió a ser la radio de siempre. La compañía, algo tan importante como simplemente eso, sentirte acompañado. Bueno, y estamos felices por nuestros oyentes de la radio porque hoy este humilde equipo de carrusel deportivo ha sido reconocido con el premio Ondas y estamos muy contentos. Muy contentos por nuestros oyentes. Esos tres meses que nunca olvidaremos nos permitieron escucharnos. Vosotras y vosotras hacéis la radio con llamadas, algunas que recordaréis que nos pusieron el corazón contento y otras en la garganta. Momentos tan especiales de gente anónima que está al otro lado y que nos emocionaron. Sin deporte nos humanizamos mucho más, empatizamos con lo jodido que es la vida. A veces nos reímos y a veces lloramos, es lo que tocó. Por eso, de corazón, este premio Ondas es para vosotras y para vosotros. Gracias por la confianza. Cuando no se dieron goles, se dio vuestra emoción. Me van a permitir también que este equipo de carrusel felicite a todas y cada una de las personas que nos ayudan fuera del foco de las grandes ciudades. Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Emisoras medianas, pequeñas. Ciudades que ni tan siquiera son capitales. Gente que trabaja sin descanso durante la semana y después agarra el micro de la SER y defiende carrusel. Ellos nos dan la diferencia, ellos son carrusel, ellos son parte de la familia. Técnicos, redactores, comentaristas, todas y todos encabezados por Laura Martínez. Gracias por su paciencia conmigo, que soy un tipo muy difícil, por su entrega y por el amor a la profesión. Gracias, como no, al jurado, a Radio Barcelona por el premio y nuestra más sincera enhorabuena a nuestros compañeros de Tiempo de Juego, que se lo merecen porque han hecho un esfuerzo tremendo, muy importante. Así que desde aquí, Paco, Manolo, Pepe, Jorge y todos los demás, felicidades. Así que ojalá salir volando con el caballo al lado, que es el Ondas, para que todo pase y sea todo como antes, que sigue siendo un momento muy complicado. Que nunca nos falte la radio, esa que nos da calor cuando hace frío. Siempre, 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 la radio. Gracias. Aquí comienza...